Hablando de salida al extranjero, tu primer mundial. Ya estamos hablando ya, creen de la creen. Tu primer mundial. Mi primer campeonato del mundo lo hago en Madrid. ¿Vale? Lo peleamos cuatro. David Zillolam, Jonathan Fabián, el Tigre Araujo y un servidor. Cuatro los títulos mundiales. Hicieron la velada de Invencibles. ¿Vale? Eran todos títulos de... Bueno, una veladita que, bueno, que hacían peleas y daban cinturones a todo el mundo. Amateur, profesionales, que yo no puedo quitarle mérito a nadie, pero creo que un cinturón a un peleador amateur no se le tiene que dar nunca. No por nada. Porque creo que un cinturón, un título nacional, se tiene que un cinturón como algo un poco fuera de lo normal. Un amateur no puede tener un cinturón. Mi punto de vista. Y como que pierde valor, ¿sabes? Como que pierde valor. Respecto a todo el mundo, ¿eh? Que yo... Que tú haces un cinturón como a nivel de que... para obsequiar a la gente, para premiarlo, para que... Yo eso te lo compro, pero cinturón de España es un cinturón que tiene que ser algo fuera de lo normal. Porque si no, es que todo esto se desvalora y pierde... pierde... mérito, por decirlo de una manera. Es igual que... No, damos el cinturón de la velada. Es un truño. Es una mierda pinchar un palo. Bueno, pues no dar una copa. Pues dar una copa y un cinturón que sea un cinturón que tenga su valor. Que es lo que estamos hablando de que un campeón de España tendría que ser un ranking, tendría que ser una federación y el actual campeón... un campeón de España de verdad. No de 40.000 federaciones, 40.000 fichinavos... Pues la gente luego no te toma en serio. Si es campeón de España, que es campeón de España hay 500.000. Bueno, pues yo lo sigo seis veces. Y tres que me han robado. ¿Sabes? Y yo soy un tío que ha ganado títulos de España reales. Porque no los he peleado en mi casa. Porque a mí nadie me ha brindado la oportunidad de pelear por un cinturón. ¿Me entiendes? No me han hecho una carrerita que hay tíos que le hacen... Pues venga, tres, cuatro peleas. Ahora uno más chungo. Ahora uno más fácil. Ahora te pongo un cinturón. Ahora... A mí nadie me ha llevado la carrera. Me la lleva un poco a misón, ¿sabes? ¿A quién han ido llamando? Como aquel que dice... Como la vieja escuela. Sí, a donde te llaman más. Fallaba un luchador, te llamaban a ti y dicen... Tienes siete días para este combate. ¿Te interesa? Eso. Bueno, por lo que te digo. Sin irme del hilo. Los del campeón del mundo. Peleamos los cuatro. Disputamos un campeón del mundo cada uno. Hicimos una muy buena preparación ahí en Madrid. En el Vallecas Boxing. Venía a entrenar Sergio Cabeza. Nos ayudaba. Pegadores de nuestros pesos. O de otras disciplinas. Porque yo me pegué con un portugués. De la Dina Pedro. Del Dinamita Team. Un pedazo de entrenadora. Un pedazo de gimnasio. ¿Sabes? Se ha pegado con Silvio Vite. Se ha pegado con Antonio Orden. Se ha pegado con Sergio Cabeza. Se ha pegado con Félix Cortés. Se ha pegado con el capitán de aquí, Barcelona. Se ha pegado con Dios y su madre. Ese tío. Al igual no te decía que era el campeón del mundo. Pero ese tío es un tío que puede tener un campeón del mundo tranquilamente. por un tío real. No es un papanata. Porque hoy en día... Bueno, lo que tú ya hemos hablado. Que te traen un chorizo y ya está.